Buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre una tragedia que pasó en la ciudad de Durango. Dos figuras salieron en la cámara matando al trabajador de la antena de disfraces. Lo que descubrieron, lo que los confunde a la policía es que no se robaron el dinero. Solo dos máscaras y lo más confuso fue que el muchacho tenía mordidas por todo su cuerpo. Como si lo hubieran estado, como que si lo estaban comiendo. Tú no encontraron las figuras y si tú vives en la ciudad de Durango, por favor, quédense en su casa. ¡Suscríbete al canal! 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 la única cosa que le dije que no se le olvidara aquí se quedó oigan sin mirar de la ventana tú no más tienes miedo vamos a ver dice que ahí está el diablo y él está ayudando voy al baño ¿dónde está mi teléfono? ahhhh ahhh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no.